He aquí el internado, el internado cuántico, el programa El Internado Cuántico da la oportunidad a los cuantiminatis de generar de 2.500 soles a más de 36.000 soles al mes, dándole todas las herramientas, casa, alimento, equipo, tecnología, plantillas, sistemas, absolutamente todo. Aquí tienen un espacio de 200 metros cuadrados, estamos en el tercer piso, hay una terraza donde van a poder relajarse, hay una zona para que acá se puedan relajar, tienen Netflix, HBO, Internet de alta velocidad, tienen absolutamente todo para que puedan asegurar sus resultados. Ya tienen leads, ellos no buscan a quién vender, ellos solo llaman, prácticamente es como un call center, ellos llaman y hacen seguimiento y cierran. Y sobre su volumen de ventas generan comisiones del 10, 20, 30, 40 y hasta 50%. Por eso pueden llegar a ser más de 36.000 soles en un solo mes, libre de impuestos netos. ¿Y tú cuánto estás generando cada mes?